Acá estoy, papá. Lo que hiciste ayer es inaceptable, inadmisible. Sí, ya lo sé. Ya lo sé. Cometí un error y no va a volver a pasar. ¡Por supuesto que no va a volver a pasar! Morgana Centurión es una prioridad en esta constructora. Así que te exijo... ...que te deshagas de esa rubí. Esto es increíble cómo se han multiplicado mis inversiones, milagrosamente. Sí, gracias. ¿En serio? Un momento. ¡Sí! Sí, sí, sí. Es inaudito. Nunca antes visto. Ah, mira. Sí, sí. ¿Y tú me podrás explicar cómo funciona esta cosita de la bolsa o...? Sí, sí. Mario, discúlpame, pero voy a explicarle a mi mujer. Pero ahora sí está interesada en saber cómo funciona esto de la bolsa. ¿Sí? No, más bien se me ocurre algo. ¿Por qué no se lo explicas tú, ya que tú eres el experto? Sí. Sin palabras rebuscadas, como me lo explicaste a mí, ¿sí? ¿Te parece? Ah, ¿que no tienes tiempo? Ah, ok. Perfecto, perfecto. Sí, me voy a pasar con una asesora de negocios. Ahí está. ¿Ah, sí? Sí, dale. ¿Aló? Hola, sí. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, ¿qué tal? Habla Viviana Torres. Viviana Torres. Viviana. A ver, déjeme comunicarle, por favor, con su sectorista. No me vaya a colgar, ¿sí? Un momentito. Na, 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 na. 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 Oye, es una empresa grande, ¿eh? ¿Cuándo te digo? ¿Aló? ¿Sí? La habla Mabelos Talazan. ¿Qué puedo servirle? Eh, señorita, tengo una cuenta por... Por 300 mil dólares. Ajá, sí. Aquí lo estoy viendo en la computadora, junto con sus demás datos. Aquí está. Ah, sí, perfecto. Yo quisiera saber qué tan segura o riesgosa es la inversión, ¿no? Porque es mucho dinero. Señorita, anteando su preocupación. No es la primera persona que nos llama. ¿Ah, no? No, por supuesto que no. Hace un momento me llamó un jeque árabe. Eh, y un poco más temprano me llamó un exalcalde. Comprenderá que nosotros manejamos grandes capitales. Ya ves, trabajan con gente muy importante. Nosotros debemos ser una bicoca, por favor. Sí, déjame escuchar. Sí, perdón, perdón. Ya. Eh, sí, señorita, lo que pasa es que como es tanto dinero, yo quería saber dónde está puesta la inversión, ¿no? Uy, no, eso sí que resulta imposible, señorita. Va totalmente en contra de las políticas de la empresa. O sea, imagínese, si eso ocurriera podríamos caer en chismes, en especulaciones. Y eso sería una tragedia para el mundo de la bolsa de valores. ¿Ves? Son muy profesionales. Sí, yo sé, yo sé, señorita. Lo que pasa es que yo necesito saber, para estar más tranquila, dónde está puesto mi dinero. Eh, es que no sé si deba, señorita, estaría jugándome mi puesto, si es que le doy ese tipo de información. A ver, no sé si le quedó claro. Quiero saber dónde está puesta mi plata. ¿Qué? Deshazte de tu noviecita. ¿Qué parte no entiendes? No entiendo por qué me estás pidiendo eso. En primer lugar, no te estoy pidiendo eso. Es una sugerencia obligatoria. Y en segundo lugar, esa rubí interfiere en nuestros planes. ¿Nuestros planes? Serán tus planes, papá. ¿Y tú no tienes derecho a exigirte que cumplas con tus labores? ¿Depués de que vienes acá a rogarme que te dé un puesto de trabajo? ¿Ah? Para que deje de manejar esa mototaxi y luego te doy la gerencia que quieres. ¿Y me pagas de esa manera? Mira, o cumples lo que te estoy diciendo o llamo a Otto. ¿Puedes dejar de amenazarme con mi hermanito menor? Nicolás, Otto a esa edad puede ser mejor gerente de imagen que tú. Ok, está bien. Cometí un error. Llegué tarde a una reunión con Morgana, pero no es el fin del mundo. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Te molesta que esté como una cantante? Ella puede cantar, bailar, tragarse todos los hables que quiera. Puede estar con la mujer barbuda del circo. A mí no me interesa. ¿Entonces qué cosa te molesta de Rubí? ¿No te diste cuenta lo que sucedió ayer? Sí, sí. Estaba un poco incómoda porque llegué tarde a una reunión que no tenía programada. Así que no toda la culpa es mía, papá. Tú no sabes nada de mujeres, Nicolás. Por eso te casaste con Grace González. Morgana no estaba incómoda. Estaba celosa. Celosa de Rubí. Así que, mientras que Morgana no firme todos los contratos que va a tener con nosotros, con la constructora, tú vas a tener que darle por su lado. Así que será mejor que termines con ella. No puedo creer lo que me estás pidiendo, papá. Yo amo a Rubí. ¿Pero qué te pasa, Nicolás? ¿Tienes 15 años o qué? No pareces hijo mío. No, no. ¿Qué te pasa a ti? Yo no voy a terminar con Rubí por estar con Morgana. Nicolás, enamórate de Morgana. ¿Qué te cuesta? Es una mujer espectacular. Sí, ya lo sé, pero prefiero mil veces antes a Rubí. Y yo prefiero mil veces a Otto en tu puesto. Au. Eso me dolió. No, no, no. Dejemos esto acá, así yo me encargo. Eso espero. Nicolás. No has aprendido nada de tu padre. Nunca se te pueden juntar las mujeres. Pare, como que no escuches nada, ¿sí? Pero, ¿de dónde me saliste tan moralista? Ese debe ser tu lado pampaña, opa. Sí, seguramente es mi lado pampaña, opa. Quédate tranquilo, que yo voy a hablar con Rubí, ¿sí? Me voy a encargar de que se mantenga alejada de la constructora y de los negocios. Permiso. Por si acaso voy a encargar un par de ternos más para Otto. Lucifer, ¿tienes un minuto? Medio minuto. Mientras veo a qué ataco primero. Mira, si tú y yo fuéramos novios... Eh, wow, 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 ¿qué pasa? ¡Alto ahí! Yo tengo mi cherete. ¿Qué cree? Que porque ahora es gerente, se puede aprovechar de esta tímida secretaria. No, 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 no. Está bien, tú y Félix, clarísimo, ¿no? Ok. Imagínate que él trabaja con Morgana. ¿De Guachimana? Sí, no sé, de lo que quieras, ¿ya? Pero ella tiene plata. ¿Para qué se metería todo el día en una caseta? Ya, no importa, no importa, ya. Entonces no trabaja con ella. Imagínate que Félix trabaja para, para Morgana Centurión. Ah, lo mato. No, no, no lo mates todavía. No, no lo mates, ¿ya? Imagínate ahora que ambos tienen un negocio juntos y se tienen que llevar muy bien. O sea, tienen que estar juntos todo el día. Eso mismo. La verdad es que yo lo marcaría y lo marcaría cada 20 minutos y después me aparezco, sin que él lo sepa, en el almuerzo, en el lonche y en la cena. Bien, ya, ya, y ahora supongamos que Félix es muy popular y es muy deseado por todas las empleadas de las lomas. ¿Qué pasa, joven Nicolás? ¿Ah? ¿Mi cherete está sacando los pies del plato? No. ¿Usted sabe algo? No. ¿Usted sabe algo? Dígame lo dí una vez. No, Lucifer, no. Es solamente una suposición. Ay, no. ¿Morgana Centurión se fijó en Félix? Olvídalo, ¿sí? Olvídalo. Olvídalo. Todo lo que hemos conversado. Olvídate. No, no, no. No me puede dejar así. ¿Pasa algo con mi cherete? ¿Acaso me está haciendo infiel? Ay, no. Ya se me quitó el hambre. Chlerki. ¿Qué pasa? Ay, no, no. No hay. 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 ¡Gracias!